hola amigos que más que hacen todo bien amigos les tenemos una noticia queremos que nos apoyen hicimos un canal llamado mi gente y people 2 algo muy original muy original mi gente y people 2 es un canal digamos que alterno que queremos que vayan y se suscriban y nos apoyan con toda por si algo pasa este canal está ahí es un backup para que ustedes vayan ahí solamente se suscriban vamos a ir subiendo de punto algunos vídeos que puntos que aquí de pronto no podemos subir subimos allá por si las moscas no es nada el otro raro es solamente para que nos apoyen en ese sentido es un canal backup un canal alterno por si algo pasa con este canal hay automáticamente esto no van a encontrar en este canal es solamente para estos para que nos apoyen fuertemente con eso como lo han hecho con este somos muy agradecidos y queremos este guiño ahí para que nos ayude con no y sabes que me gusta hay una vaina que puede ser importante que les gustaría a ustedes que subiéramos en ese nuevo canal exacto de que temas quieren que hablemos porque este canal si ustedes dan cuenta está muy dirigido al tema de comediantes y no sé qué pero pues díganos ustedes porque es que nosotros trabajamos es para ustedes por lo que ustedes les gusta que quieren que vayan en ese canal y pues ahí ahí va todo lo que ustedes quieran así de sencillo ustedes propongan y nosotros aquí les cumplimos hacemos caso entonces ayúdanos con eso por entonces vayan a que abajo en la descripción de este vídeo el link de este canal para que vayan solamente suscribirse y seguimos aquí y aquí en este obviamente suscribirse campanita likes y todo lo demás vamos a ya me pasó el dolor de cabeza ayer se suscribieron pero si no se vuelve a dar amigos vamos a reaccionar a ricardo o farril no sé cómo se dice pero yo digo o de o farril con su monólogo cuando la directora de la escuela que la va y ya sabes la pesadita let's go marley betada betada la palabra go que otra cosa me cagaba la escuela honores a la bandera me cagaba no es a la bandera que por supuesto que hay que honrar la bandera por la bandera más chingona del mundo se han dado cuenta de eso un fuerte aplauso para nuestra bandera carajo tenemos la bandera más chingona del mundo porque es verde por el cordero de nuestros campos blanco porque somos una nación pacífica roja por toda la sangre armada a nuestros héroes y un águila devorando una serpiente encima de un nopal porque chinga tu madre tenemos un animal matando otro animal en nuestra bandera ya pensaron eso eso no tiene ninguna bandera en el mundo hay un animal dándole la madre a otro así que tienes tú francia azul y blanco y rojo todo fácil o sea y todo esto fue porque había unos cabrones que iban caminando y como donde fundamos tenostitlán donde vamos a pues no mames qué pedo esto no mames no mames no mames castiman es bueno aquí se funda tenostitlán está un animal matando a otro y nunca falta el nago que le hace pedo a ver a ver a ver sí 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 pero porque aquí güey como que porque aquí hits el hat siri está grabando un snapchat de esto y tú preguntando que porque fundemos tenostitlán aquí güey entonces ya se hizo así que nos pasaron a joder porque dibujarla de chiquitos era un pedo o sea tenías que por trazar verde espacio blanco rojo los italianos ya hubieran acabado aquí empezamos la chinga el águila ponías a copiarla como picazo toda culera la misla agarraba y no preciosa déjala guardo aquí déjala aquí van a dibujar la bandera y nos tenían que decir no vale calcar la de una moneda no vale calcar la de la moneda échenle ganas dibujen el águila estamos calcando sin que fuera o copiando y te queda culerísimo entonces sí representó un esfuerzo porque tenemos una bandera súper chingona por supuesto que hay que honrarla por supuesto que estás valiendo madre o sea no podía hacer esa hora estás durmiendo y venías con los pelos así saludados como si fueras de otro país con su base de aire o de australia nadie tenía energía es ahora quien tiene energía lunes a las 7 de la mañana sólo una persona en toda la escuela tiene el rey el rey de la mañana la directora y saben por qué porque las y todas las escuelas se mete en un chingo por eso tenían tanta energía no hay otro motivo hijo de su madre tú estabas valiendo madres y entran así que buenos días chavos cómo están también ok entonces bueno vamos a arrancar los colegios no una dos tres mexicanos les encantaba el himno nacional así les que inglés mamá vela de el himno chingón y retiembles y se va a la bandera en cuatro tiempos no había ningún buen logro en la escuela el único bueno que puede hacer en la escuela en el momento en que hacías llorar a la maestra el momento en el que la maestra le decía como híjole chicos saben que les voy a decir una cosa o sea yo le eché muchísimas ganas a la clase tampoco se vale esto no entonces este híjole con permiso y se salían y el salón se quedaba helado el salón se quedaba así la sacaron verga güey hicimos llorar a la maestra así serían los chinos o yo quien trae balón y eventualmente eventualmente tenía que regresar la maestra al salón y dónde está tu puta dignidad si te acaban de hacer llorar niños de ocho años ni siquiera saben limpiar el culo y tienes que regresar al salón yo no podía regresar sola tenía que ir con la directora de mis me hicieron llorar tenía que entrar en la mano de la directora que le tirara el pelo y entrar a la directora del salón así como a ver chavos alguien acaba de hacer llorar a mis madres y la neta es que eso no se vale ok entonces vamos a hacer una cosa 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 primer alumno que hable 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 me lo manda a la dirección ok voy a estar ahí escuchando el himno nacional En su versión completa Patria, patria Tu si Che, boca negra, chingón No, no, no Hay muy poquito, ¿qué es esto? Cortito pero contundente Oiga, ¿sabes qué estoy pensando? Se la tenía montada la directora Como que no tenía una buena directora Crack, este man de Ricardo Farril La verdad me sorprendió Me sorprendió que todo como ¿Qué? Este man no es bueno En esa parte, bueno, obviamente Aplica para todos los latinoamericanos Y mi respeto es para lo que está haciendo Porque es que hacer humor no es fácil Pero me quedé cortica Sabiendo por qué los chinos hicieron llorar a la maestra Oiga, sí Perros Son niños, chiquitos todos Amigos, qué buena recomendación Porque muchos nos escribieron Gracias por esa recomendación Entonces dijimos, bueno, va para esa Let's go Y aquí está Aquí está, amigos Entonces, estamos hablando Somos mi gente y people Recuerden suscribirse al canal Recuerden darle like Recuerden suscribirse al otro canal De mi gente y people 2 El alterno Y... Estamos hablando para un próximo video Estamos hablando, amigos Chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!